Por primera vez en su historia, Honduras contará con una plataforma de monitoreo a nivel nacional para conocer el comportamiento de las enfermedades y de esa forma, atender de manera específica aquellas zonas más afectadas por esta clase de incidencias, según lo dieron a conocer las autoridades sanitarias. Lo que queremos es mejorar ese sistema de información en donde tenemos debilidades y no solo nosotros, hay otros países que también tienen lo mismo. Y ahorita, con fondos de USAID, se va a crear una plataforma, o mejor dicho, ya se está creando una plataforma para poder recoger toda la información que nos viene de los establecimientos de salud y sobre todo, nosotros como país tenemos compromisos ante los cooperantes. Todos los establecimientos de salud y hospitales públicos estarán en una plataforma en la que se diagnosticará qué padecimiento es el que más pacientes tiene, cuánto es el presupuesto real que se necesita para combatirla y qué municipios son los más golpeados. Cabe destacar que en este nuevo sistema se ha contado con el apoyo de los Estados Unidos. Realmente el objetivo es crear un sistema de información integrado en salud. ¿Qué significa esto? Es llevar todo el sistema de salud hacia un sistema que es confiable, versátil, dinámico, que pueda brindar información de calidad en tiempo real para la toma de decisiones basadas en evidencia y que con esto nosotros podamos hacer acciones realmente efectivas para la mejora de la salud del pueblo de Honduras. De acuerdo con las autoridades sanitarias, con este tipo de sistema o plataforma, el gobierno de la república intenta identificar aquellas áreas que son más afectadas por diferentes enfermedades y de esa manera darles una respuesta. Con las imágenes de Cristóbal Funes para 11 Noticias, Raúl Morazán.